muy buenas maya tubers auto tutorial más conmigo soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo modelar en autodex maya planos seriados o planos acotados que sería transformar algo como esto en algo como esto qué os parece no es difícil es muy sencillo yo voy a enseñar una técnica hay más supongo se puede hacer hasta con operaciones booleanas pero yo voy a enseñar una técnica y lo que vamos a intentar es imitar al modelado paramétrico ya que el modelado paramétrico es con parámetros y aquí no vamos a utilizar ese tipo de parámetros pero el resultado es el mismo y los usos son infinitos podemos utilizarlo tanto de arquitectura interiores o exteriores en juegos para decorados para modelado de mobiliario de lo que vuestra imaginación quiera sobre todo para escultura también se usa mucho o sea lo que queráis puedes conseguirlo lo que pasa que nosotros lo vamos a conseguir en vez de que sean seriados más ser cruzados porque nos vamos a ir a sevilla si habéis visto un poco lo que sería el metropol de sevilla vale así que nada mea tuber quito esto y nos vemos dentro del tutorial chao hey qué pasa mea tuber vamos al mallita como siempre y tengo esta escena preparada no voy a explicar cómo llegar a esto bueno si ahora explica muy rápidamente vale es con un cubo os recomiendo que tenéis un plano de curvas porque estos el arquitecto te lo pasa con un plano de curvas lo podéis hacer mucho más exacto vale pero inicialmente también lo puede hacer a ojo que se adapta muy bien y vamos a coger por ejemplo un cubo voy a hacer aquí un escalado fijaros que tengo la escena enorme por lo tanto no hagáis caso a las medidas que utilice en este tutorial vale porque tengo una gran escala con 25 es enorme bueno el caso tenemos aquí el cubo y ahora si os voy a dejar aquí un vídeo tutorial de las novedades de autodex maya 2018 para que veáis que se puede destruir de una manera muy rápida sin falta de utilizar la herramienta y para este caso no venía muy pero que muy bien bueno está sencillo como pulsar shift y desplazar veis que cambio el puntero de acuerdo y no hace una destrucción muy chachi también lo hace con el escalado si pulso shift veis es simplemente que desplazarlo no pulséis eje porque perdón la g porque no repite la última acción esto no es una acción de herramienta vale vale volvemos a hacer lo mismo un escaladito más así aproximadamente volvemos a destruir ahí otra vez por aquí más o menos por ahí y otra vez por aquí bajamos por aquí un poquito vale y básicamente está en mi seta vamos a hacer vamos a reforzar aquí abajo para que no sé si me deja ahora si puso tres es mi seta de acuerdo ahora duplicamos la seta por ejemplo la vamos a llamar la seta base duplicamos seta duplicamos y la tenemos por aquí con control de muy bien y ahora vamos a hacer es unirlas con shift las seleccionamos las dos y en combine y ahora vamos a hacer por ejemplo a eliminar esta face y esta face y bueno se puede hacer también con face seleccionamos las aristas del perímetro y un bridge tenemos una subdivisión se da más subdivisión la calamos este eje aproximadamente por aquí más menos muy bien y ahora si pulsamos la tecla 3 no son redondas no lo que estoy buscando entonces con esta herramienta más el shift pulsada y hacemos así fijaros que ocurre que continúa con lo que sería la curvatura y ya tengo más información para poder modelar un poquito mejor lo son las setas no nos genera este error extraño porque cree que otra curva por aquí pero bueno esto se arregla muy fácilmente cogemos uno estos dos edge lo escalamos en vertical hacia abajo y lo bajamos por aquí y esto es igual hacemos la misma operación una cosa que bueno tampoco es compleja no y esto vamos a ir por aquí pulsamos 3 fijaros que cookie vamos de ahora modificar todo lo que queramos para allá para que sea más mucho más esférico o cilíndrico circular no y bueno y como consigo la forma de deformación podemos hacerlo a mano pero es un latazo una forma muy fácil que sería con un deformador se llama latis ponemos 3 3 3 botón derecho latis point y vamos deformando la pieza a nuestro gusto o como nos diga vamos cogerlas todas estas de aquí vamos a una rotación y conseguir ese efecto de acuerdo de zeta white que si no me creéis y pulso 3 lo he hecho exactamente igual vale un poquito más de tiempo en vez de tan rápido pues el mismo resultado es igual si ya hemos terminado borramos el histórico desaparece el latis y fuera tenemos ya hecha la seta no nos borramos que no nos interesa y vamos a generar unas unas curvas para luego proyectarlas sobre este objeto para así poder conseguir los planos seriados vale entonces yo tengo aquí preparar las curvas son muy sencillas activo con la vista en planta son curvas beyser puedes coger la que os dé la gana la que más guste que me gustan esta no sé por qué son muy fácil de manejar las otras son también son fáciles no pero vamos a create curve tools y beyser no hay que hacer nada más activamos el imán al grid para generar la recta por ahí enter control vertex y la desplazamos que tengo una escala enorme lo siento he hecho así la cena se me ha ido el pistón bueno y aquí tenemos lo que sería la curva exactamente la misma curva si no vamos a modo objeto y atributos o de cuenta la misma vez no caminaba bueno la borramos el siguiente paso es duplicar esta curva tantas veces como sea necesario se puede hacer de tres formas que yo sepa una con más otra lo que voy a hacer ahora que es con duplicate y la otra sería animando la curva de acuerdo hacia allá los tantos fotogramas como desplazamientos yo quiera y luego convertir esa curva en objetos pero voy a enseñar una si hace falta enseñar otra hago otro tutorial con otro con otra dinámica vale seleccionamos la curva pulsamos control de o no vamos a edit duplique control de y la vamos a desplazar por aquí vamos a quitar esto vamos a desplazar por aquí el próximo está bien entonces vamos a redondarlo a 12 con 5 vale y ahora pincharemos en edit y duplique with transform que sería shift d pues hacemos eso tantas veces como no va a falta hasta cubrir toda la superficie y listo lo mismo vamos con esta control de 12 hemos dicho 12 con 5 y ahora shift tampoco es un trabajo muy duro y listo hemos cubierto toda la superficie vamos a agrupar las curvas para tenerlo bien ordenado con control g seleccionamos las verticales y las horizontales se me deja por aquí eso es y tenemos el grupo de las curvas curvas en inglés me gusta más a la gente que le gusta más a la gente v y curvas de horizontales de acuerdo vamos a colocarlas en una posición que esté por encima del objeto creo que esto no es obligatorio pero bueno a mí me gusta hacer las cosas bien por su por aquí y las tengo por encima le vamos a hacer una proyección desde aquí hacia abajo es muy importante que las proyecciones estén siempre las vistas ortogonales podemos hacerla en perspectiva pero no buscamos eso vale entonces vamos a seleccionar por ejemplo un grupo de curvas bueno primero si me vamos a hacer con el grupo cruzamos todas las curvas verticales y el objeto con shift nos vamos a edit mesh project curve las opciones decir que quiero que esté en la vista en la que estoy vale no tengo que definir esto y le doy clic ya me ha hecho la proyección de las curvas si os dais cuenta la curva están proyectadas sobre el objeto inicial si pulso 1 sobre este objeto vale esto es como hacer un tag del objeto si yo ahora desplazo la curva vale lo veis por aquí es como un tag exactamente igual pero ahora mismo el objeto está en forma dura rígida si lo hacemos en smooth se va a adaptar las curvas perfectamente vale vamos a dar por ejemplo dos veis las curvas se han adaptado perfectamente al objeto vale recomiendo que lo hagáis así así si hacéis un delete by type pues no perdéis información vale bueno ya tenemos las primeras curvas hechas vamos a cogerlas le vamos a agrupar igual y estas son las verticales vamos a llamar p de proyección curvas y vamos a llamar v bien vamos a coger las curvas horizontales y vamos a repetir lo mismo vamos a la vista en planta y edit mesh esto pulsar seleccionar el objeto ahí por aquí que decimos edit mesh bien la agrupamos las curvas estamos viendo aquí de acuerdo y vamos a llamar p c son las horizontales y no listo a la esta curva por las formas ocultar porque no no son útiles de momento pero la guardamos porque tenemos la información así que la quitamos de aquí ya tenemos las curvas proyectadas está bastante bien es sencillo no es complejo vamos a quitar ahora mismo lo que sería la ver vamos a quitar esto aquí lo vamos a poner es este no este vale y ahora se dais cuenta estamos viendo la curva bastante bien estamos con las horizontales bueno yo voy a enseñar ahora mismo pues tres dos errores más bien vale yo voy a seleccionar por ejemplo una curva y vamos a transformar esta curva en un objeto poligonal plano hay muchas formas de hacer esto yo voy a hacer de esta manera porque me gusta y para este ejercicio viene muy bien que es con el planar vale vamos a transformar una superficie o mejor dicho una curva o nur curves en un objeto plano no venimos aquí a las opciones y donde pueden aquí poligons activamos poligons voy a dejar un tutorial donde explico exactamente si quiere hacerlo perfecto por aquí que sería el tutorial de la moldura vale pero de otra forma para este ejemplo viene muy a hacerlo así pinchamos en con y en cuadrados vale y vamos a ir haciendo desde un valor más pequeñito a uno más grande que eso ahora yo voy a acelerar luego el vídeo pero de momento vamos a empezar por 40 y aplicamos ves sale perfecto puede salir al revés voy a salir esto voy a enseñar que me fallo que puede salir así un segundito reverse puede salir al revés de color negro no os preocupéis vale se soluciona con con el revés y si yo sigo haciendo esto perdón por aquí un momentito planar veis que si tengo hecho el objeto pero no lo veo vale eso porque la curva inicialmente no está plana 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 del todo para que el plana función tiene que estar plana se puede hacer plana de dos maneras distintas vamos a coger los control vertex si es una curva única y así se vería o en modo objeto object mode centraríamos el pivote de cada curva para y haríamos lo mismo hasta que aparezca vale si ya nos colamos yo la verdad que yo recomiendo hacerlo hasta ahí en principio debería funcionar todas suele fallar entonces ahora yo voy a hacer aquí el proceso para que lo veáis como se hace si queréis verlo cogeis en youtube y bajar la velocidad vale que va que va a venir muy bien yo voy a hacerlo y 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 voy a hacer una pequeña pausa y si os dais cuenta aquí tengo como una subdivisión que puse para todos 40 aquí también tengo 40 aquí tengo también 40 y aquí también tengo 40 eso lo podéis hacer directamente cuando apliquéis el planar o luego modificándolo como estoy haciendo yo para que lo veáis si os dais cuenta esta superficie en mi opinión tiene yo la haría un pelín más 60 esta es más grande y tiene más definición por lo tanto que darle por ejemplo 100 esto es ojito es con vista aquí podemos darle por ejemplo unos 200 aproximadamente y esta pieza que es enorme por ejemplo le podemos dar unos 600 800 que se parezca un poquito porque tenga estos más o menos los mismos cuadrados no hay que ser exactos aquí se me ha olvidado hacer una sería aplicamos si sería un planar superficie planar y ya sabéis que yo creo que a ver si está bien le doy un pelín más para que vaya acorde vale unos 60 80 y ya está ya tenemos hecho lo que serían las horizontales yo voy a pararlo aquí y os muestro con las otras ya terminadas vale ya tengo hecha lo que serían las verticales pero voy a enseñar el proceso con las horizontales de acuerdo vamos a seleccionar todas los polígonos todas las capas hasta aquí que hemos generado vale una y otra y ahora tan sencillo como hacer un extrude y en thickness o local por lo que queráis ponemos por ejemplo 1,125 aproximadamente vale ahora simplemente pulsamos aquí y ya tenemos hechas las piezas completas sencillo difícil complicado no es complicado vale si es laborioso hay que echar un ratito solamente pero esto ponemos 3 3 vale si activamos las verticales que ya las tengo yo hechas la he hecho lo que pasa es que he cortado el vídeo os lo iba a enseñar pero es que dio más tontería activamos y ahora lo que vamos a hacer para las horizontales porque son piezas que porque realmente es como que encajan la vamos a subir un poco hacia arriba ahí estaría bien la verdad un tamaño por ahí sí y esto la vamos a bajar un poquito que es al revés ahí está perfecta y fijaros las piezas están muy bien vamos a meter aquí dentro de terminado terminado fijaros que queda bastante bastante bien no es complicado es laborioso de verdad es muy sencillo de hacer sinceramente entonces quiero saber vuestra opinión voy a lanzar un render aunque antes bueno que si no se alarga vamos a hacer un render para que veamos como queda perspectiva no render cam y vamos a pinchar en render aviso si queréis aprender a hacer esta iluminación os voy a dejar por aquí un video tutorial sobre maquetas que quedan muy bien y quedan muy chachi vale os lo dejo por aquí pues yo lo paro y ahora pues vengo con el render terminado ¿qué os parece? ¿está guapo o no está guapo? bueno voy a poner el render final en formato HD mejor ¿no? para que lo veáis bien y quiero que sepáis que a mí no me importa hacer más tutoriales de hecho de lo contrario me encanta enseñar lo que yo sé así que si tenéis alguna idea de escribirme en comentarios si tenéis dudas también ya sabéis que si conocéis alguna persona que le pueda interesar este tipo de material compártelo con esa persona y ya sabéis suscríbete y dame un like para apoyarme a seguir haciendo más vídeos ¿vale? así que un fuerte abrazo miatubers y hasta el próximo video tutorial chao